Bueno, yo voy a coger este el primero. He pensado en Valeri porque le gusta mucho lo que es el tema de cantar y de bailar por ahí y bueno, creo que le puede venir bien. La corona se la voy a dar a Jan, porque todos sabemos que Jan es un brasileño falso, tiene más pinta de marroquí que otra cosa. Entonces, imaginaros a Jan con esta corona. Luego este, que es carbón, se lo voy a regalar al míster por haberse portado mal, que seguro que algo ha hecho y se lo van a traer los reyes. La botella de agua sin duda va para mi gran amigo Juan Carlos, que un día es un día. Esto se lo va a decir a Ramón. El tío es duro, pero pego unas patadas que he cuidado. La hucha se la quería a Toni Fu Díaz porque nos hemos jugado no sé cuántas veces los tiros a puerta que me ganaba y yo creo que tiene que ir ahorrando porque, madre mía, no me para ni una. Y la pesita esta se la voy a dar a Iván, que bueno, que creo que puede mejorar un poquito el tema del gimnasio. Y para mi gran amigo Rorro le voy a regalar esta pesa de aquí, que bueno, que le explicaré que se encuentra en el gimnasio y que sirve para hacer fuerza. Y que bueno, que la tenemos todos los días en Girona y que la puedo utilizar de vez en cuando también. A Miguel le voy a regalar la Play. Está todo el día ahí jugando al FIFA y al cabrón no le gano nunca. Este es mi regalo de Navidad para ti. Espero que lo disfrutes bastante. ¿Qué te hace falta? No sabía, tío. Mira, te explico rápido. Mira, esto es una pesa. Se encuentra en el gimnasio, ¿vale? Sí. Y la tenemos en Girona y nada, que es pagarle uso, que no está ahí puesto por el ayuntamiento. Si estoy ahora full en ello, tío. Me he puesto ahora en serio, cabrón. Y bueno, nada, pues por mi parte, pues este es tu regalo, que está muy claro, porque... Sabía. Estás ahí todo el día con los marcianitos y bueno. Me viene bien, me viene bien, la verdad. Pero bueno, hay que actualizar un poco, ¿eh? Que ya vamos por la cinco. Muchas gracias, tío. La verdad que me hacía falta. Sí, tío. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.